hola buenas bienvenidos a un nuevo directo como estamos espero que esté todo bien volvemos con el cerdita que lo teníamos ahí un poco parado que no lo hicimos ayer como como wow what happened ah what the fuck ah what the fuck hola lobo grove buenas carlos hombre el carlos que grande el carlos no más o te llegas a encontrar a alguien por aquí quien sabe carlos que tal estáis gente pero que esté todo bien pero que esté todo divino people vamos a encontrar a alguien y tienes el emblema este de estar suscrito durante tres meses se cuidao y qué raro tenía el personaje es como súper bugado no sé ha sido súper raro porra de equipo como que porra de equipo así con los pedazos de arma que es esa como que porra como que porra de equipo lobo grove pues ya veremos haremos celda y luego ya ya veremos lo que hacemos no sé si cambiaremos a otro juego que no sea que sea que sea otro que no sea el el este el estambul veremos veremos de ti es para que se come misusa con tres días y allí van a perder tu emblema de galletita la galletita hoy esto esto es nuevo hola que si tú como estamos welcome pero que estás muy bien bienvenidos a todas las personitas que vinieron ahora el streaming y que están llegando hello a todos vamos a darle cañita un ratito al saldo a ver si avanzamos un poquito le dedicamos a un rato de me imagino que ha sido la curiosidad lo que te ha impulsado a visitarme este puede ser el tío que hemos visto en algún otro sitio esto es una construcción que está debajo de él o sea en el subsuelo o no estudioso del idioma hiliano antiguo este es el que me va a traducir las cosas ojo porque yo he visto alguna cosa de estas que que no se traduciré esta imagen muestra el monumento de piedra que cayó el cielo en el fuerte vigía el grado de cifrar la inscripción vale que dice originalmente era una dama de compañía de su alteza rauro y sonia más ahora también sirvo a la hermana mayor del rey así como a la princesa celda me comprometí a recoger las andanzas de la familia real entre ese monumento de piedra lo hago fijando la vista hacia adelante pensando en el futuro lejano que con suerte nos aguarda no cabe duda de que se mencionan los reyes rauro y sonia fundadores de irule también se aprecia con claridad otro nombre propio el de celda la mujer que redactó esta línea afirma que el día a día de la familia real se puede consultar en 13 fuentes sin duda nos indica que alguien que comparte nombre con nuestra princesa celda vivió cuando se fundó el reino en todo caso y al margen de esta consideración nos encontramos de una composición épica pero tampoco podemos olvidarnos de que la cifra que se menciona 13 implica como ex implica que existe otro 12 o 12 monumentos como este hay otro 12 que debo de leer dejó la vivió en que se agradece si te topas con algún momento en tu viaje te ruego que me muestres la imagen correspondiente obviamente recompensare tu tiempo y esfuerzo como corresponde ajá me va a decir cositas hay que encontrar piedras como esta y yo encontré una yo encontré una por pues no me acuerdo dónde era james daniel como estamos suelco pero que estés muy bien welcome welcome tiene que ser esto tiene que ser esto tepeate tepeate que creo que esa es una de las torres que tengo que descifrar pero podré llegar a descifrarlo yo ahora bueno supongo que si no lo habré desbloqueado ahora también quiero ir al primer pueblo verdad en el primer pueblo había una torre será esa la que descifró habría que mirarlo cuatro meses y medio ojo los cuatro meses y medio siguiendo que máquina que crack que bonito se ve esta escena ostras que bonito se ve esta escena coño donde está es eso si es eso lo que quiero visitar dale fuaaa volando increíble hombre olvide que paso vidi ya tienes el celda cuatro años siguiendo este muro jajaja a ver yo 48 meses eh cuidado 48 meses es verdad cuatro años eh o sea me seguiste en 2019 entonces la cuenta la creí en 2017 o sea cuidado eh de los primeros seguidores pum ostras lo que hay ahí tú es verdad que esto lo vi la otra vez es verdad el bicharraco cae ahí pero lo que me importa es esto ahora porque creo que hemos descubierto algo nuevo entonces te vas a jugar este también el celda tears of the kingdom la verdad es que es un juegazo eh cuidado siempre te veo un ratito aunque no escriba ni nada ojo a veces entra en modo stalker piti es fan es fan jajaja ¿cómo? pero si acabo de hablar con aquel que se supone que ¡ah! habrá que hacerle foto ¿no? claro eso es y a lo mejor esto se lo tengo que dar a aquel tío ¿no? porque claro yo no sé descifrarlo pero le hago foto y se lo doy a aquel tío otra vez ¿no? ¿dónde está cacarico? aquí coño aquí ahí está pues la verdad es que le estoy dando un buen vicio a este celda ya le he dedicado una buena cantidad de horas no tantas o sea los streamings bueno suelo hacer una horita dos horillas una cosa así de celda y yo voy a un par de directetes pero claro como el juego es tan largo tan grande tan amplio y todo uff uff hacerlo todo es prácticamente imposible o sea en streaming es imposible a lo mejor hacerlo fuera de streaming se puede pero es que toma muchísimo muchísimo tiempo ¿esto es nuevo? ¿esta quién es? ah no esta vale vale ¿y este? no sé si hay alguien nuevo ahora hablo con ellos a ver ¿han visto que han anunciado el par ah lo han anunciado ya ya tiene fecha dice que sale en enero eso puede ser interesante no lo sabía y mira que hace poco creo que lo había visto pero no vi nada nuevo y vi que quitaron también algún trailer de estos de steam y había uno que estaba guapo la verdad pero lo quitaron pero dice que sale en enero interesante habrá que verlo puede estar bastante guay la verdad es que lleva unos cuantos años en desarrollo vale mira tengo una ya decía yo que había que hacer una foto porque si no lo podía traducir yo vamos a ver que me cuentas esta es la foto que he hecho ahora entiendo otra composición iliana épica que gran registro de la historia si interpretamos el pasado en base en nuestro idioma actual vendría a decir algo así cuando su alteza Rauro canta hechiza mis oídos verme la hermana mayor del rey hechiza mis ojos la bondadosa mirada de su alteza Sonia lo salva todo con atención hechizando también mi corazón mi día a día está lleno de tareas más también plagado de momentos felices solo deseo que la familia real porque en tanto que el niño respeto 200 vive eternamente una fiesta ok esto es lore absorbe absorbe lore lore a lo mejor habría que probarlo supongo que el pal costará dineros la cosa es cuánto pero pinta interesante 100 rupias hay 11 más vale interesante pues vamos a encontrar lores de la historia siento verte de hecho esperar todo lo que he copiado ya está en su sitio ¿dónde lo has puesto? vale muy bien perfecto aquí ¿qué pasa? porque están estos aquí mira que ha dado la vuelta a la cara me ha escuchado han hallado grabados en otras cuatro ruinas anuales pero habrá alguno de estos también me integra saber qué inscripciones contendrán no no soy Corín Corín buenos días Link debo echar un vistazo a la base de operaciones del grupo de investigación no puedo hacerte una visita guiada ahora mismo pero espero que tengas que explorar la aldea por tu cuenta vas a ir a la base de claro he puesto una cosa nueva a ver si el personaje este reacciona entonces y me dice algo nuevo claro aquí tiene que haber alguna otra torre en esa zona tendría que hacerle foto a algo ¿no? y eso brilla ¿eh? curioso tengo que encontrar torres de estas ¿eh? son gigantes las ruinas estas mira esta tía está yendo aquí a ver si ahora me dice algo nuevo vale te tienes que meter ahí ¿no? vale espero no me cierres en la cara gracias vale esta tiene que decir ahora algo nuevo al llegar aquí ¿no? algo nuevo me tendría que decir supongo ¿no? como líder de la aldea es mi deber averiguar lo máximo posible sobre las ruinas anulares he consultado un montón de libros y Tauro me está enseñando a descifrar el alfabeto sonan es muy complejo y todavía no lo entiendo todo pero poco a poco vale no me dices nada nuevo vale ahora lo que toca es quiero ir aquí no ¿dónde? aquí porque a lo mejor ahora hay cosas nuevas en el primer pueblo se supone que los gigas también están en la zona esta cerca de los Zora ya hemos avanzado un poco también en el mapa y nos hemos acercado a lo de los Zora también déjame pensar qué más cositas tendríamos que hacer estoy pensando supongo que encontrar alguna base de los gigas tendría que conseguir todo el uniforme porque por ejemplo ya hemos encontrado una base pero no me dejan entrar seguro que necesito toda la armadura tendría sentido esto seguro que le tengo que hacer fotos también supongo vamos no lo sé vale esta es otra tendría que hacerle otra foto ¿no? o no hace falta hacérsela a lo mejor no hace falta hacerla pero yo la hago porque esta vez a lo mejor la queda descifrado ¿no? en verdad tengo que hacer comidas that's true vamos a hablar con esta tía que le gusta explorar es verdad debo ir al laboratorio un día de esto tendría que ponerme yo y desarrollarte sin tampoco un buen un momento acabo de caer en algo ahora que se que se ha resuelto el misterio de los fragmentos de piedra que estudiaba yo se ha tomado una decisión vale si al de aterio se lo dejo vale vale este ya va entonces a la aldea ateria ahora tendré que ir para allá y ahora con esta ¿me dirás algo? nueva misión o algo me llegó un nuevo informe acerca del subsuelo al este en la nairu se han encontrado se han descubierto nuevas estatuas de piedra en la nairu vale se encuentran en las tierras del pantano del pantano de la nairu y al norte de la aldea vale se va a saber algo nuevo de la princesa celda yendo al este podríamos hacerlo en el subsuelo algo nuevo no hay nada dime más información sobre dónde hay más poes ¿y tu hermano? 100 poes no por 100 no te voy a dar yo nada porque es muy caro el obave está aquí creo que voy a aprovechar se ha cambiado de posición ¿no? el obave ahí hay un pozo también eso no lo he explorado creo venga una algo del pozo me ha dicho dame armas 17 mira me da gusto toma 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 increíble un montón de huecos de armas cuida cuidado que tengo cositas vale esta me da a mi que se va a quedar aquí me dice que algo malo hay aquí en este pozo vivan los pozos nuevos como oye hay algo aquí dice esto es un pozo nuevo esta es la tía que le gustaban los pozos ¿verdad? tú otra vez en verdad toma te digo algo sobre pozos también 70 rupias ok un dispositivo para los pozos eso será lo de la aldea aquella atelia beam ah se va a romper pronto el pedrusco este el martillo dice que le daba algo mal rollo aquí como que había una voz mandoble real esto metía unas tortas vale interesante y esto aquí de arriba que no hay nada más aquí me decían que había algo aquí escondido ¿no? pero no parece que haya nada ah coño mira donde ha salido jajajaja me da suerte la mía que ha pasado un agujero tu cara me suena yo también conozco eso puedo usar con total libertad todo lo que hay en este refugio pero yo que tú no iría más allá de este lugar una voz terrorífica que sale de este agujero parece el gruñido de un demonio nadie más lo oye pero yo sí averigua de quién es la voz de un demonio dice de una para dentro es mi voz ¿quién eres? pasadizo de la familia real no te preocupes allá voy y a lo mejor buena gente esa es voz de un demonio pero a lo mejor buena gente no tienen por qué ser alguien malo ¿no? escúchame uuua sé quién eres tú eres el que me cambia me intercambia corazones por resistencia espérate ¿cuántos corazones tengo? espérate quiero contar uno bueno lo puedo contar aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece con trece voy bien ¿no? este es el que me intercambia cosas me acuerdo de ti no pensaba yo pensaba que ya no rezaba nadie puedes oírme sí qué sorpresa cuál es el motivo de tu plegar de salud y no fortuna todos pedís lo mismo aquí estoy yo para conseguir tus deseos otorgado vida y poder este no me quitará alguna cosa ahora pero en plan broma porque después lo devuelve creo les daba vida a cambio de dinero todo iba fenomenal hasta que la diosa ilia se enteró y me convirtió en esta despolorable estatua durante un tiempo veía la vida pasar ante mí sin poder hacer nada me ganaba la vida como buenamente podía en una inofensiva estatua de piedra en medio de un lugar bullicioso ok me costigo un rincón apartado y acabé en la linda de una aldea cubierta por una capa de mugre pero si eso fuera poco lo voy a acabar colgado boca abajo del techo de una cueva madre mía de lado por todos lados qué ganas de devolver el negocio ahora quédate quieto que yo me ocupe de todo mira me la lio pero es de broma mira me quita un corazón pero es de broma hombre guau guau a pesar de llevar años en esta prision de piedra aún sigo una plataforma todo espojado de tu contenedor sin hacerte ningún daño que no hombre devuélvemelo por nada marido de la verdad mi intención es que ambos saquemos provecho de este negocio qué tipo de contenedor deseas que te devuelva piensa bien cuál será tu elección no sé si cambiar cambio el corazón que me acaba de quitar por uno de resistencia no sé si hacerlo porque tengo 12 corazones realmente tenía 13 me ha quitado uno y podría meterme más resistencia la verdad es que no sé si hacerlo qué tal está Ziphyas welcome espero que esté todo bien tú qué dices Ziphyas me pongo o sea me ha quitado un corazón el bicho este no sé si lo has visto y este intercambio en plan corazones por resistencia y claro el corazón que me ha robado qué hago que me lo devuelva o me pongo uno de resistencia para correr más para correr más o escalar más y también aguantar más en el aire con el paracaídas yo le diría ahora no que me lo roba entonces ¿no? pero es que me ha robado un corazón ¿sabes? no está con eso que no calla 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 y lo acabo de encontrar creo que me lo voy a poner de resistencia me lo pongo de resistencia mira tengo un poquito más me ha quitado un corazón y bueno lo aprovechamos y ahora hablemos de lo importante el dinero porque cada contenedor que me ofrezca te daré 100 rupias cuando quieres recuperar alguno de tus contenedores tendrás que pagar 120 a cambio podrás elegir si quieres que te lo devuelva como un contenedor de corazón o de vigor vale esto ya lo sabemos también del Breath of the Wild porque es básicamente el mismo tío solo que este estaba en la aldea Atelier uff 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 tuf 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 mandoble ¿hay una piedra? vamos a abrir hueco por aquí ¿saben lo que podría ser? bueno no no vamos a avanzar más de lo normal yo decía otra vez de a lo mejor meterme en el subsuelo del castillo ¿sabes? o alguna cosa de estas o ir al castillo a visitarlo pero no creo que voy a ir a lo del subsuelo que me han dicho que hay cosas en el norte de la aldea Kakariko y en el pantano de Lanairu eso me han dicho eh espérate esto es nuevo uff minerales divinos bueno esto es un poquito me esto es un poquito me también y esto un poquito me espada no mandoble voy a usar el mandoble real y lo voy a funcionar con esto venga vamos a abrir camino hombre pimp 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 madre mía cuantas cosas esto dame la lida madre mía pero esto eeeh como de grande es esto quieren que me deje todas las armas por el camino chaval vale un gusano ah pero tiene patas no tiene patas el gusano vale espérate me gusta esto mismo bim bam boom bam además esto es flojito guau se me ha roto el arma en serio no no hombre no bueno esto lo puedo fusionar a lo mejor con esto y esto agua ostras que he hecho no hombre no quería hacer una espada ahí está gran bloqueo más 10 es que ya me están tocando cosas que son mejores pero es que son objetos muy de comienzo la verdad voy a usar mandoble bueno no tengo flores bomba en serio me he quedado ya sin flores bomba que triste ¿no? ahora me siento raro teniendo tan pocos corazones y bien esto para qué para nada bueno es verdad que ahora he tenido más resistencia cuidado está más cómodo tener más resistencia recursos cositas mira la flor bomba que perdí la he recuperado esto de ir por debajo del castillo cuidado raro que no me den un mandoble todavía ostras una piedra madre mía y todo esto que hay aquí ¿por qué? no me quedan flechas ¿es en serio? ¿es en serio? ¿que no me quedan flechas? ojo hola Pepe ¿qué tal? welcome espero que estés muy bien ostras ¿y esto? ¿esto es parte del castillo? coño implosionó aquí mira esto me interesa el mandoble este para ahora fusionarlo la espada también o a todo esto me viene muy bien porque estoy un poco pobre de armas la verdad uy una lanza también mira puedo coger la lanza me la equipo tiro esto eh espérate fusionamos ok ok cofre épico como que soy un jugador profesional así fias no sabes tú na ahí es verdad como le doy ahora uff me he quedado sin espadita bien has hecho un clan con tus amiguitos ojo muy bien muy bien hay gente también que tiene puesto el clan que nosotros tenemos entre comillas porque no hacemos guerras de clanes ni nada pero para representar comunidad pues ojo se tarda un poco en acostumbrarse a ella debido a su peso pero es mejor que los pantalones que tengo uff podría llevarlos lo que pasa es que no voy full blanquito pero es que es que ya necesito cositas que son que sean más fuertes sabes las flechas justo lo que necesitaba son como unas ruinas del castillo también hay un sonido raro escucháis la música a lo mejor encima de aquí hay algo podríamos mirar si hay algo encima de estos sitios aunque a lo mejor atravesando por aquí llegamos al a lo que es el suelo normal yo creo que sí por todo lo que escalo estoy justo mira ahí hay un santuario también estamos enfrente del castillo gente no sé si vamos a llegar a algún lado yendo por aquí cuidado está interesante esto vamos a ver si encontramos alguna cosilla interesante por aquí porque esto es nuevo mira no me esperaba llegar a a esto interesante boom en verdad esto con bombas no se rompe no vale tanto la pena ostras claro necesito necesito una piedra atrás habrán piedras uh aquí espérate vamos a aprovechar y vamos a combinar hacemos este mandoble hacemos este mandoble también y vamos a abrir camino también quiero hacerlo en el santuario lo del santuario no lo del subsuelo que me han dicho que hay cosas en el norte de cacarico en el pantano lanairu también y a lo mejor son cosas a las que les tengo que hacer foto mando velocidad enemigos cuanto más adentro me meto más como que más duro está esto como que más difícil de avanzar bueno esto es un bichillo normalito no ahí está devuelve la flecha que me has quitado que me la has quitado que me la has quitado devuelve la flecha que me has quitado me la has quitado me la has quitado voy a aprovechar a fusionar cosas aquí random la verdad por tener un oh vale hay cosas aquí y hay como un agujerillo ahí no sé si meterme directamente no sé si tirarme las bombas voy a aprovechar a cogerlas todas porque estoy un poquito F de bombas bastante F además vale trufa es verdad gente necesito hacer comidas sí o sí porque lo que he gastado últimamente en comidas no tiene nombre brazo de bokoblin cuerdo de bokoblin muy bien pan pan mira a este a esta cosa le podríamos quitar la piedra de esa combinación le podría usar una de estas cosas de bokoblins a ver que me han tirado un par los que son como pinchitos ¿dónde están los pinchitos? no puedo cambiarlo por cosas más utilizadas a ver usamos más a menudo esto que raro que raro ah aquí está coger lo tiramos mira suma más cuatro es mejor que tener una piedra ¿sabes? hadas escucho pulsaciones se me escaparon todas excepto esta jejeje ¿colo? no una rana ah no un lagarto he escuchado algo raro aquí pero ahora no escucho como unas pulsaciones no sé si fui yo solo o qué pero me pareció escucharlo casi el Fernando casi nueve pedazos de meses madre mía tú eres uno de los antiguos casi el welcome ¿cómo le va todo? espero que esté todo bien escuchaba algo raro como unas pulsaciones que raro a no ser que sea la música los nicotecas como estamos espero que esté todo bien todo nice todo nice para acá aquí estamos mineando si fuese esto el minecraft es verdad que las resoluciones de las piedras son un poquito estilo minecraft la verdad bueno ni todo switch tampoco da para mucho más ¿no? aquí acaba ah no pensaba que aquí acababa esto pero no no acaba aquí todavía hay cositas interesantes por aquí uy a ti como te va a ti te va bien casi el malegro casi el estamos a tope jefe de equipo bien aquí de pana también hubo estoy haciendo cosillas así que vine a saludar y dejar la view fantasma muchas gracias se agradece mucho ahí por dejar la view así que le deseo un buen stream muchas gracias gracias por el apoyito y por dejar la view aunque no puedas ahí ver el stream se agradece mucho thank you very much se agradece ostras hoy es día de mineo esto parece el minecraft está hago 8 años y picando piedra éxitos dale dale nico luego ya veremos lo que haremos no sé si hacerme a lo mejor un agario antes de ir al estambel podría estar bien era por aquí no si se supone que si no podré llegar ahí al fondo yo 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 diría que si no además me metió más resistencia habrá un bicho aquí escondido podría ser podría llegar a ser a ver mandoble hacemos otro martillo puede haber un bicho aquí bien grandote voy a poner esta arma por si acaso guardando ahí hay algo también habrá algo escondido aquí muchas gemas luminosas también por aquí lo que pasa es que hay tantos minerales lo que pasa es que no tengo muchas muchos mandobles y no quiero malgastarlos valdrá la pena no creo que valga la pena la bomba la verdad voy a usar esto vas a investigar a ver que hay lanza de caballero es un esqueleto pero es un monstruo o que demonios es esto what the fuck y no esquelético vale 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 ya decía yo ya decía yo que aquí esto parecía zona de jefe vale necesito espérate arco no necesito algo muy fuerte y algo muy fuerte puede ser esto aunque me quite vida wow es que meto unas tortas ah pero me quita corazones pero de lo otro entiendo ostras no dura nada la espada esa no creo que valga tanto la pena matar a Ganon entonces para eso toma tiene un mando doble el bicho este lo he derrotado gente let's go la verdad es que la espada de Ganon me ha ayudado lo que pasa es que no aguanta mucha cuidado 29 espada de caballero no la puedo llevar pero pero si tiro esto pillo esto me da equipo uy espérate tengo muchas cosas mandoble puedo juntar esto con esto por ejemplo y esto lo puedo juntar con esto hay armas hay armas vale vale me guste me guste lo que veo tengo que tirar cosas me da mía bueno son mandoles oxidados también no puedo llevar más me podrían poner este y hago así hago así y con esto hago así hago así y hago así vale hay varias cosillas aquí las podemos farmear oh el matimex un grande también tú me comentas ahí en los videitos y todo un grande es verdad tengo que mirar el tiktok que me dijo el papu que me había comentado y no lo he visto es verdad es verdad hay alguna maligna aquí no sé si es al estar muy cerca del castillo o qué como que a veces aparece y desaparece pero cuidado que estoy muy cerca del castillo es que se nota que estamos cerca y todo bien todo bien tú que tal estás matimex estamos el día de hoy haciendo un poquito de exploración bastante interesante algo que no me esperaba hacer pues lo estamos haciendo ahora estamos como cerca de debajo del castillo del final del juego estamos cerca pero no exactamente de debajo vamos a ver el primero en tu video un grande eres un grande crack en verdad esto voy a tener que abrirlo como una bomba siempre estoy en los comentarios de los primeros ahí en los videos estoy resubiendo los capítulos del Zelda pero tengo pensado hacer algún otro diferente madre mía wow estos bloques están durísimos pero hay cosas de castillo aquí cuidado no creo que Zelda esté aquí no tendría mucha lógica creo yo pero hay como armas hay cosas ¿sabes? uh espérate eso no me da buen rollo vale he entendido vale he entendido lo que pasa con esto mmm ostras cuidado está haciendo cosas de hielo cuidado con este bicho eh parece muy pelotudo vale esto nada quitamos esto pim vale a ver si se abre tu 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 vale creo que si le voy metiendo tortitas así todo bien es que lo que me han montado aquí es que no tiene nombre tío y no hay nada más bueno este me tiene que dar un cofre claro me tendrá que dar un cofre uh toma y en serio eh en serio me ha pasado esto toma 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 me la van a liar me la van a liar ay uy 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 que difícil está esto la lautaro la lautaro y nos pide henry sebastián eso no ahí está me faltan 100.000 puntos para el big bang vamos que no te falta mucho ¿no? como estamos lautaro creo que está todo bien welcome ¿en serio? ¿uno de cuatro? estamos locos casco iliano vale estoy consiguiendo toda la armadura iliana aquí ajá entiendo yo voy con el traje full assassin's creed y mira al final vamos a acabar siendo unos caballeros jajajaja pero nada me gusta me gusta más así a mi por lo menos me gusta más no sé ustedes pero yo creo que se ve mejor así flechitas vale todo bien ¿no? arco no hay mucho más ¿no? creo que las armas que dan aquí son muy como del comienzo por eso a lo mejor no hay gran cosa a lo mejor si viene a visitar de vez en cuando llegarías a ver lo del hueco y todo eso ¿no? ya jugaron agario no he comenzado el día de hoy con Zelda y puede ser que hagamos agario ahora luego vale nos estamos acercando al castillo cuidado que puedan haber cosas lo que pasa es que como ahora yo creo que como solo hemos visto ruinas creo que solo van a haber ruinas por aquí ruinas en plan como del castillo me da a mi aunque a lo mejor al final me sorprende cuidado están saliendo unas partículas de estas ostras os gusta el audio ahora se escucha mejor ¿verdad? además está un poquillo saturado antes se escuchaba más flojito y lo he cambiado gente sorpresa surprise es por fin más o menos una mejor vamos a seguir guardando y avanzando te equivocas este no mira 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 ¿y esto no da nada o qué pasa? gema ah para gemas luminosas era esto no no vale la pena son recursos tal cual nada más ¿no? a ser que escondan algo detrás hay algo detrás así es hay cosas pero hay cosas arriba también hay que recordar eso ¿y esto? ¿y esto gente? pero bueno ¿y esto qué es? jugaste standoff 2 ¿qué es eso? standoff si me dice standoff me recuerda al mapa del black of dust que se llamaba así el standoff gran mapa toma ok ¿y esa pedazo de lanza? cuidado wow ah que me había matado no lo creo toma podemos usar la lanza de esta de este tío mira voy a comer algo para no perder wow no tengo comidas no tengo comidas gente bueno me voy a comer esto mismo aunque necesita resistencia aunque me estoy mejorando bastante también la resistencia gran misterio matimex si suelen estar por aquí lo pueden llegar a saber es como el counter pero ah para móvil pero claro no juego un móvil también ¿cuándo? pues después de esto se viene a Cario y ya pues luego seguramente hagamos stumble ojo escena épica pan 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 toma toma eso es bien wow tengo varias trufas vivas todo esto lo tengo que llegar a cocinar y todo madre mía bien de cosas yo lo tengo programando en una FPS wow conseguí ponerme nombres en misiles sin hacks ponlo si tú siempre usas mods no sé yo pero hay que tener cuidadito con esas cosas os gusta toquetear como os gusta el toqueteo Minecraft eso alguna vez también me lo han llegado a pedir y se podría llegar a hacer en algún momento por qué no ahí estuve viviendo para los bots en Agari y encontré uno pero no sé si servirá como te gustan los bots como te gustan los bots en general suelen ser de pago antes regalaban unos cuantos bots de gratis pero no creo que ya no se puede creo que ya no se puede es que recuerdo que hubo una época en la que iba un poquito mal el Agari creo que al final pues quitaron eso es que regalamos muchísimos esto vamos a ver vamos a subir aquí de arriba gente se pueden venir cositas porque hay mucha cosa de esta roja y esto pinta interesante vamos a seguir explorando gente a ver que hay en verdad ya no tengo muchos mandobles cuidado y además nos estamos acercando al castillo vamos a intentarlo y me acuerdo que entré una vez al Agari y me comí como a no se cuantos boys y quedé todo puro literal en 30 segundos si si hay algunas salas en las que hay una de bots yo recuerdo que han habido épocas que cuidado han habido épocas que cuidado es que han habido un montón de bots yo creo que mi record también fue en una partida que había muchos bots no se cuantos exactamente pero me hice un montón de puntos ahí en el Agari fue brutal pero cuanto hay que romper chaval te hoy os gusta canjear audios hola el nuevo logo groff how are you este me dice que te pasa nexus todo bien pero que esté todo divino aquí explorando una pedazo de cueva que flipas sí sí él tiene ahí 80 millones de puntos me ha formado bastante la música creo que es porque nos estamos acercando ahí al castillo martillo con pedrujo se romperá pronto pues nada gente necesito otra piedra bus necesito otra piedrita no se escucha en el castillo ya está la música del castillo es que estoy literalmente al lado del castillo y no sé si vamos a llegar a adentrarnos qué mamar guay te pones triste te pones tensa qué tensa me pone este chaval este chaval me pone como otro mandoble vale antes de meternos ahí vamos a ir atrás dejamos a ese bicho ahora peleamos con él tranquilo si dice mira más partes del castillo a ver si aquí hay una piedra o algo mandoble de viajero ostras espérate uff espada espada bien bueno en realidad ojo puedo utilizar este mandoble exacto y no fusiono con esto y cuidado por nuevo goblin hay un bicho aquí dentro y como se abrirá esto tendrá truco esto aquí hay un boquete madre mía al final vamos a estar todo el directo de hoy debajo de una cueva chaval otro mesecito ya ya cuatro meses a ver para un momento se me ha apagado esto a ver cuatro meses verdad como pasa el tiempo que barbaridad no sé quién es sabe a lo que te refieres lexius sabe a lo que te refieres ah coño si hay un agujero aquí ahi mira quién está aquí pam pam vale y esto habrá que abrirlo ahora no ahi esta ya tenemos todos los trozos de la armadura iliana osea ahora mismo podríamos ir a ver podríamos ir asi literal vamos asi tampoco creo que quede mal ademas tengo mas defensa asi eh osea cuatro cuatro y cuatro no voy nada mal y parezco un soldado aceptable pero tiene que haber muchas armaduras tambien por ahi eh cuidado y esto que porque no se mueve esto es la gran cuestion no puedo pillar al mandoble hmm espérate que necesito un arco nuevo boom recuerdos de vietnam jajaja si si recuerdos de vietnam jajaja Pero aquí vamos a hacer así. Ojo que se vienen cositas, ¿eh? Ojo que se vienen cositas. Cuerno de tal. Muchas cosas por aquí. Pada oxidada, el escudo. La espada esta de soldado es lo mismo. Quita lo mismo. ¿No hay una piedra por aquí o algo? No parece que haya piedra, ¿eh? Pues nada. Martillo con roca y pa'lante, ¿eh? Voy a hacer huevos. Huecos, perdón. Eso sí, dije huevos. Perdónenme. A veces me bugueo. Bien. Vale. Vamos a seguir por este camino. Vamos a seguir avanzando. Vamos a enfrentarnos a este bicho. Este bicho lanza cosas eléctricas. ¿Puede ser el momento? Hay que haber un momento. Na, 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 na. Vale, vale, vale. Estamos bien. Aguantamos como verdaderos campeones. Toma. Qué inteligente, ¿eh? Mi querido pajarraco. Vale, vale, vale. Ya está casi muerto, ¿eh? Mira cómo le estoy reventando, ¿eh? Mira, 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 mira cómo pilla. Vas a pillar en breve. Pajarraco, metele un flechazo. Métele, métele, métele. Métele. Le meto yo. Toma. Ahí estaría. Divino. Y encima nos sacamos un cofre. Por favor, que el cofre valga la pena. O a lo mejor será un pequeño yusto. ¿Quién sabe? Fuerte arco me acaban de dar, gente. Me acaban de dar un arco. Qué madre mía. A ver. Semilla, semilla, semilla. Uh. Espérate. Uno de estos. Ping. Y ping. Ah, ya está. Eliminado, ¿no? Y me das un emblema de fantasma que no sé a quién se le ha de dar esto. Aunque creo que alguien me lo dijo. Creo que alguien me lo llegó a decir. Eh, hay muchas espinas. Así que ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Hay que tirar un fruto guiño de estos. ¡Bum! Y ardemos todo. Martillo con roca. Es que no hay ninguna piedra más por aquí, ¿no? Para fusionar con otro martillo por aquí. Mira, mira. Entonces abre camino y ahora escalamos para acá. Menos mal que me he subido resistencia, ¿eh? Es que vale la pena. Vale la pena subirse resistencia. Yo creo que llevo más corazones. No me voy a poner, ¿eh? Además, los corazones voy a tener un par más haciendo los templos principales. Así que realmente no me llegan a hacer falta. Vale. Esto por aquí. Esto por acá. Divino. Tenemos todo. Vale. Espérate. Tenemos otro mandoble. Fusionamos esto con esto. Pink. Ah, pero ya acaba aquí. Espérate. ¿Este es el final de la cueva? O sea, era... Esto es el final, entiendo. ¿Esto es el final? O sea, no hay nada más en esta cueva, realmente. Me extraña un poquito, ¿eh? Vamos a pillar los minerales, por si acaso. Me extraña que acabe aquí. A lo mejor es que... Cuidado. A lo mejor hay que atravesar el techo en esta zona. No quiero perder esto, así que... Voy a guardar. Pero cuidado. Pasadizo de la familia real, ¿para qué? ¿Para qué cosa? Porque aquí no hay nada. O sea, hay... Como cosas debajo del castillo, pero poco más. O espera, ¿se puede seguir avanzando? Espérate. Espérate, que a lo mejor eso es un agujero, ¿no? ¿O no? A lo mejor no, ¿eh? Que raro. Y si hago esto aquí, ¿qué pasa? ¿Dónde saldré? Uy. Uy. Vale, es una entrada del... Es una entrada del castillo. Vale. Arco de viajero, pero es de 5. O sea... Mira que estoy en el castillo, ¿eh? Pero todo lo que hay es... Básicamente caca, ¿eh? Pero claro, esto es el comienzo del castillo. Hay cosas ahí de arriba, como de... De alguna maligna. Otro mandoble. Espérate. Píllalo. Podría escalar para arriba. A ver. Hay cositas por aquí. Ostras, ¿dónde aparezco? ¿Y tú? Mira, esto es para un coloc, ¿no? ¿Ahí dentro hay algo? Está eso como cerrado, ¿no? Mira que estamos investigando aquí un poquito el castillito, ¿eh? ¿Esto cómo es? Esta cosa. Ah, vale. Entiendo. Es algo que se mueve. ¿Hay algo más? Ah, coño. Hay un globo que aparece de vez en cuando. Vale. ¿Y habrá otra cosa por aquí? Ahí está. ¡Pum! Ahí está. Bueno, está alto el castillo, ¿eh? Estamos en una zona alta. Tan alto estoy en el castillo. Otras, pues sí, ¿eh? Poca broma, ¿eh? No sé si meterme en esta zona o aquí ya hemos ido. Aquí habían unas personas, puede ser. Sí, este es el campamento, pero ahora no hay nadie aquí. Supongo que deberíamos ir a la aldea Atelia, ¿no? A ver, por curiosidad quiero ver el borde. Cuidado, ¿eh? Y no se ve nada. ¿Y si subimos al castillo? ¿Jugarás a Gario ahora? Estoy con ganas de jugar. Ojo, tienes ganitas. Ahora seguramente le dediquemos un ratete. Un poquillo. No dentro de mucho. No sé cuánto tiempo llevo con el Zelda. Tampoco creo que tanto, ¿no? Tampoco llevamos mucho rato. Ostras. No hay manera de llegar al castillo. No hay manera de llegar al castillo desde aquí, ¿no? Pues fíjate que no, ¿eh? Supongo que se puede llegar arriba con una máquina de esta que yo creo, pero... Pero creo que podemos dejar el castillo. ¿Podemos echar un vistazo? ¿Por qué no? Why not. Es parte del final del juego, pero puedo echar un vistazo. A lo mejor puedo hacer alguna cosilla. Voy a guardar. Vamos a echar un pequeño vistazo. Tan solo mirad un poco, ¿eh? Un poco más. Tampoco me lo voy a completar ahora. Vamos a ver. Voy a ponerme... Esta arma mismo. No sé si debería echar un vistazo o no, pero... Seguramente se ve mejor más tarde, pero bueno. Da igual. Esto, esto y esto. Venga. Vamos a ver. Tiene que estar esto más en el centro. Más un alucentrito. A ver. A ver si se junta con lo otro. Creo que va a costar un poquitito. A ver. Ahí. Bien. Está en el centro. Uf. Muy en el centro no es que esté, ¿eh? Está esto un poquito raro. Raro. Rarete. Ahí. Y el de atrás creo que está bien colocado. Vale. Todo nice. Esto así. Esto así. A lo mejor me la estoy jugando un poco. No sé si se llegó a ver en el stream, pero fue tristísimo. Gente, el intento. No sé si se llegó a ver en el stream, pero fue tristísimo. No sé si lo habéis visto, pero ha sido terrible, gente. ¿Es en serio? Parece que estoy muy fuerte, gente. Se me complicó. Ahora hacemos el lagario, ¿vale? Para los que sigan por aquí. Ahora lo haremos. Déjenme un momentito. Un momentito. Colocamos esto por aquí, esto por acá, esto por aquí, y colocamos esto por acá. Oye, no funciona. No funciona. Tengo que coger algo más pequeño, entiendo yo, ¿no? Algo más así, a lo mejor. Y esto... Encima. Puede ser. Y hacemos doble. Es que no se queda ahí. Doy topuna, nagari, ojo. Oye. ¿Cómo puede ser que cueste tanto esto? No puede ser tan difícil. A ver. Pin. Pin. Difícil, ¿eh? Me estoy poniendo tenso. Me estoy poniendo un poquito tencito. Ay, mía. Ahí. Y ponte aquí debajo. ¿Cómo puede ser que esto vaya tan mal? Que no haga su función. De ir recto. No puede ser tan difícil. Bueno. Hasta luego a la creación. Ha sido terrible. Ha sido terrible el intento de crear esto. A no ser que pueda hacer que vaya esto recto, ¿sabes? Con la máquina esta que creo que te deja poner las cosas como rectas. A ver. Material y receta de artilugio sonan. Esta cosa. Bueno, a ver. Inténtalo. No. A lo mejor así no arranca, ¿no? Buah. He gastado un montón de recursos para nada. Pues nada. Creo que vamos a dejar el Zelda por aquí. Ha estado bien. Nuestro intento de llegar al castillo ha fracasado. Pero bueno. Lo voy a dejar justo aquí. En este sitio. En esta épica escena. En frente del castillito. Bastante bien. Hemos hecho cositas el día de hoy. Aunque solo hemos hecho la cuadra de abajo, ¿eh? Que no nos ha dado tiempo más. O sea. Podría ser más. Pero es que no hemos hecho nada realmente el día de hoy. Así que nada. Por aquí dejo el capítulo de la Zelda. Si os ha gustado ya saben. A los que lo vean de YouTube. Pues denle like. Suscríbanse. Y todo eso. Que se agradece mucho. Y aquí lo dejamos. ¿He guardado? Espérate. Creo que sí, ¿no? Por si acaso lo hago otra vez.